como requisito para percibir esas ayudas. Y también, en cuanto al tercer punto, a la racionalidad, sabe que ha anunciado de forma reiterada la necesidad de anular duplicidades y por ello el Gobierno está elaborando un mapa de servicios públicos en Euskadi para que nos sirva para hacer un diagnóstico realista de la situación, para detectar estas deficiencias de las que hablamos y para proponer su mejor coordinación. Y en este sentido es fundamental cambiar de mentalidad y de criterio, pasando de la visión exclusivamente localista, que a veces prima en la gestión, a una visión global del país. Usted me ha oído a veces repetir, o repetidamente hablar de Euskalidía, de la metrópoli vasca. Y tenemos que actuar todos, todas las administraciones, me refiero, pensando en el mejor uso de nuestros recursos e inversiones con la mirada puesta en el conjunto de Euskadi. Y eso no necesita por principio la modificación de la LTH, eso necesita voluntad política. Le pondré un ejemplo, ya que antes he hablado de demografía. Se lo ponga a usted para que lo oiga todo el mundo. Se calcula que para el 2016 la población mayor de 65 años en Euskadi supondrá el 22% del conjunto de la población. Y con una tasa de dependencia semejante a la actual, eso quiere decir que el incremento de personas dependientes será de más de 10.000. Es decir, 10.000 personas más que necesitan atención. Pero se producen dos circunstancias. Una, que este número es muy diferente por territorios. Por ejemplo, Guipúzcoa es la más envejecida. Y dos, que las coberturas de las personas mayores, especialmente de los dependientes, también son muy distintas en los tres territorios. Son distintas en centros, en servicios y en prestaciones. Es decir, tenemos un problema, una necesidad de país, pero le estamos dando una respuesta territorial. Porque, abundando en el asunto, la ley de servicios sociales declara el derecho subjetivo del ciudadano y de la ciudadana a los servicios sociales. Lo mismo que otras leyes hablan del derecho a la educación y del derecho a la sanidad. Y estoy convencido de que nadie piensa en este país que el derecho a la educación o a la sanidad se pudiera prestar con servicios con coberturas con intensidades diferentes, dependiendo del territorio en el que se está. Bueno, pues pensamos que con los servicios sociales debe de pensar lo mismo, debe de pasar lo mismo. Y no estoy hablando que nadie me interprete mal de centralizar o de centralismos trasnochados. Al revés, yo soy un firme defensor de la subsidiariedad. Estoy hablando de la necesidad de consensuar, de buscar acuerdos entre instituciones para garantizar en los mismos niveles los derechos de toda la población vasca. Y eso necesita, como decía antes, voluntad política, una voluntad que vertebre el país y que cohesione a la sociedad. Yo no sé si de estas reflexiones y de estas propuestas y de estos consensos que reclamo saldrá como conclusión que hay que modificar la LTH. Yo no tengo miedo a nada en ese sentido. Pero será la conclusión del recorrido. Desde luego, lo que sí sé es que si lo hacemos al revés, como usted plantea, es decir, de entrada cambiar la LTH, lo que pasará es que no llegaremos nunca a ninguna parte. No, me sonreía arriba porque a veces me estaba dando la sensación como que usted quería decir determinadas cosas no solo a mí, sino al conjunto de los parlamentarios o incluso a algún consejero o no sé si a la prensa. No se ha ceñido demasiado a cuál era la pregunta importante que yo le formulaba, porque la pregunta importante que yo le formulaba es acerca de la ley de territorios históricos. Es decir, estoy de acuerdo con la racionalización del gasto y, evidentemente, si vamos a votar que no a estos presupuestos no es porque no se racionalice el gasto, sino por otra serie de causas que explicaremos en los próximos días. Precisamente hablaba usted de que hay que dejar a un lado las visiones localistas. Sin embargo, precisamente estos presupuestos, algunas de sus partidas son claramente localistas, producto de haber negociado ustedes con el Grupo Popular. Visión localista, por lo tanto, también aparece en estos presupuestos tratando de beneficiar a determinados municipios por quién gobierna ahí y sostener también una visión localista. Tampoco tiene por qué asustarse usted por reivindicar determinado centralismo en algunas competencias. Ni todo centralismo es malo ni todo centralismo es bueno. Yo creo que hay que situar cada competencia en el nivel institucional más interesante. Y, por cierto, más centralismo no es menos democracia ni lo contrario, no tiene nada que ver. Yo también soy respetuoso y leal con nuestras instituciones, lo cual no me impide criticar la Constitución española, el Estatuto de Guernica o la Ley de Territorios Históricos. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Y en cuanto a si decía usted que no es urgente modificar la Ley de Territorios Históricos, sospecho que quizás alguna consejera aquí presente no esté tan de acuerdo y está comprobando en el día a día de su actuación y de su trabajo. Por otra parte, bastante bien hecho que sí que es necesaria modificar la Ley de Territorios Históricos porque es un verdadero estorbo y un lastre cuando se quieren articular políticas comunes. Por lo tanto, sí, sí es bastante urgente modificar la Ley de Territorios Históricos para hacer posible toda esta racionalización del gasto. Y usted sabe, además, que es urgente. Por eso está en el programa del Partido Socialista, hoy programa de gobierno. Si quiere le leo lo que dice su programa. El esquema institucional vasco, diseñado a partir del Estatuto de Autonomía y la Ley de Territorios Históricos, se viene construyendo en base a un equilibrio en ocasiones complicado entre las instituciones comunes y los órganos forales. Complicación incrementada por la falta de regulación específica de la tercera administración implicada, la local. Se producen distorsiones, duplicidades y sobredimensionamientos de las administraciones que sobrecargan su coste económico. Esa conclusión ya está en el programa socialista, señor Lendacari. Continúo. Sin aportar una mayor eficacia y llegando incluso a confundir a la ciudadanía. Y dice su programa. Consideramos imprescindible seguir abogando por su erradicación, por la erradicación de estas deficiencias, tratando de alcanzar un marco en el que se garantice la igualdad de prestación de servicios a toda la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia en Euskadi. El ciudadano pueda distinguir con claridad los diversos niveles institucionales, sabiendo qué puede esperar y exigir de cada uno de ellos. Se encomiende a las instituciones las funciones que le son más propias, se identifiquen dichas competencias con claridad y se disponga de los medios necesarios para cumplirlas adecuadamente. Todo eso dice su programa de gobierno, con el cual yo estoy de acuerdo en este punto. Es más, fíjese usted lo que dice este programa de gobierno. Nos proponemos abrir en el Parlamento Vasco una ponencia con el fin de que todas las formaciones políticas abordemos la reflexión y las vías de mejora y modernización de nuestro entramado institucional vasco con el fin de renovar y actualizar la ley de territorios históricos, señor Lendacari. Por lo tanto, está en su programa electoral, hoy programa de gobierno. Con lo cual, usted mismo reconoce, su partido reconoce, para qué vamos a engañarnos. Ustedes saben perfectamente el lastre que supone la ley de territorios históricos. Por lo tanto, yo le invito a que pongan en marcha esta ponencia y en caso de que esta ponencia no salga, porque no haya mayoría parlamentaria, que no solamente reflexionen sobre el asunto en privado, sino que hagan algo más que eso, que hagan pedagogía democrática y sean valientes para dar los pasos necesarios y modificar la ley de territorios históricos cuanto antes, porque es urgente y es imprescindible. Y usted lo sabe y algunos consejeros hoy presentes lo saben perfectamente. Gracias. Gracias. Gracias.